hola hola mis queridos amantes de fortnite ustedes saben que yo me junto aquí con ustedes para completar misiones de este juego tengo una misión de modo historia que terminar porque si lanzan y lanzan misiones y uno no alcanza a terminar que es implique daño a jugadores con armas de vehículo para choques o nitro puños me quedan solamente 15 puntos de daño así que acompáñenme a buscar algún enemigo por ahí un oponente para completar esta misión pero antes recuerden que ya poseemos nuestro código de creador así que pueden ir a la tienda apoya a un creador y colocar nuestro código ricono con doble k así nos ayudan a traer mejor y más contenido yo siento que esta misión no es para nada difícil porque pueden agarrar un vehículo y modificarlo para tener la torreta y dispararlas a sus oponentes pero siento que es más fácil con los nitro puños así que aquí estoy la misión la tengo completada entonces listo misión completada hice los 500 puntos de daño chicos pero que si este tipo de contenido les gusta les sirve este estos vídeos para completar así son misiones recuerden dejar su like y suscribirse que es de forma gratuita y así nos ayudan bastante al canal para seguir creciendo y traer más contenido bye bye